Bueno, primera vez en radio, ya me he hecho acá notas, acá o en otro lado. Yo vine la semana pasada a esa silla que tenés ahí al lado tuyo. Perfecto, bien. Vamos a venir todos los días, básicamente. Ah, venís a... ¿Sos habitué? Es habitué. Me mandan, me mandan para todo acá, sí. ¿Sos vitalicio? ¿Te hicieron ya el carnet o algo? En cualquier momento, en cualquier momento. Perfecto. La entrada me van a dar y listo. A ver, se presenta la desgracia. Recién les preguntaban fuera del aire cómo estaban. Estaban un poquito nerviosos, pero no por la nota, sino por lo que se viene a la noche. ¿Cómo están para esto? No, tremendo, tremendo. Es una ansiedad, nervios, expectativa, porque imaginate que nosotros venimos ensayando desde octubre este musical y es, claro, uno ensaya y no tiene público. Entonces no sabemos la reacción que vamos a tener del público, el ida y vuelta, ¿no? Ensayar es fácil, se podría decir. Ensayar es fácil. Claro, a ver, nosotros vamos y hacemos la obra, hacemos la obra, pero no sabemos y el público va a completar la obra. Entonces estamos como con mucha expectativa para ver qué va a pasar, que si se van a reír, se van a divertir, si les van a gustar las canciones, que seguro que sí, porque son hermosas y además con una banda en vivo que la rompe. Así que tenemos muchas ganas, estamos muy contentos. Me dijeron ahí, octubre que arrancaron, empezaron con todos los ensayos, pero ¿cuándo se empezó a ingeniar la desgracia? Mirá, la desgracia como obra en realidad nació creo que en el 2017, 2018 en Buenos Aires, ya va por la quinta temporada, todavía ahora en Calle Corrientes. Bueno, y acá las chicas de Week Company, que es la compañía que está detrás de esto, compran los derechos, hacen las audiciones ya en octubre, pero creo yo que es un proyecto que viene por lo menos unos cuantos meses, no sé si algún año antes también, porque es una obra que vos la ves y decís, no, es tremenda, quiero hacer esto. Desde la primera vez que habían visto a las chicas allá en el galpón de Guevara, ya soñaron, creo yo que ahí se empezó a gestar, soñaron con la idea de poder hacer algo parecido acá en Bahía. Totalmente. ¿Y cómo fue eso del casting? Tuvieron que hacer casting. Sí. ¿Cómo fue ese momento? Porque, a ver, ¿cuántos años ya en lo que es ser artista, en actuar, en los musicales? Muchos. Muchos. Yo imaginate que desde los ocho años que entré al Coro de Niños de la cooperativa y de ahí no paré de cantar. No vamos a decir la edad claramente porque no es un número que queramos decir, ¿verdad? Pero sos joven, seguro. Pero soy muy joven, por suerte, todavía. No, pero la verdad que sí, toda la vida dedicándome a esto y amo el musical, amo también cantar mucho, pero bueno, el musical es como que abarca el teatro, la danza, el canto, es todo y es genial, es genial, muy divertido hacerlo, la verdad que sí, es hermoso. Yo a mí me doy lo contrario, es mi primera experiencia, así que es... Es la primera. La primera experiencia en el musical, así que... Pero no en el escenario. No en el escenario. No en el escenario. ¿Cuántos años ya? Y ponele que yo empecé teatro en el 2010, sí, pero muy esporádico, digamos, siempre fue más un hobby, en mi caso. Me imagino un musical por todo lo que representaba, decíamos, canto, baile, actuación, todo, es lo más difícil o una de las cosas más difíciles, se podría decir. Y es complejo porque uno tiene que estar súper atento todo el tiempo y además a eso sumarle que movemos escenografía porque tenemos mucha escenografía hermosa que está ahí y tenemos que permanentemente en las coreografías mismas bailando, mover cosas, estar atento a la canción que viene, que si me cambio de ropa, que te... No, 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 es... O sea, hay que estar muy, muy presente y muy atento y es mucha coordinación de cosas. Si son 90 minutos que estás con la cabeza a full. Es 90 minutos concentrado y concentrada, sí, totalmente en todo lo que viene. Sí, sí. Totalmente, sí. Y cuando uno, a ver, me dicen que están nerviosos por lo que vienen, me imagino que ese dolor de panza que sucede a todos en muchos aspectos de la vida, cuando se pierde ese dolor de panza, es que decir basta, me pongo a pensar porque muchos dicen, yo sigo porque todavía sigo teniendo nervios cuando entro a un escenario, muchos artistas dicen. Cuando yo pierda eso, creo que no voy a seguir. Y sí, es que esa adrenalina antes de salir a escena o mismo en los ensayos, o sea, es inevitable, ese nudo en la panza es inevitable y es necesario porque te corre sangre por las venas, o sea, no hay manera de que no sientas lo que estás haciendo. Si no sentís nada, tal cual, o sea, dedicate a otra cosa porque tal vez no es el camino. Yo creo que te tienen que pasar cosas y esos nervios son necesarios y son lindos en un punto porque es algo que está vivo. Es un pensamiento general de los artistas. Sí, sí, aparte por ahí uno piensa en los ensayos que desde octubre venimos pasando la misma obra, digo, los textos son los mismos, llega un momento que se vuelve en medio repetitivo, que el cansancio aparece, digamos, pero en algún que otro ensayo que fue algún invitado, algún familiar, algún amigo, ya la risa de ese otro que está ahí mirándote, te activa y te motiva, digamos, te vuelve a dar estas ganas que decía Romy, estas ganas de seguir. Por eso estamos súper expectantes hoy a la noche de tener las risas de más de 300 personas que ya compraron la entrada porque eso, nada, te motiva un montón, digamos. Qué locura saber eso, ¿no? Tanta cantidad de gente que te va a ver. Imagínate, imagínate. Porque no es mamá y papá, no es los abuelos, tíos, los hijos, lo que sea. No, no, no. Es gente que no conocen ustedes. No, 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 o sea, es muy flashero porque nosotros, imagínate que ensayamos y a lo sumo, como dice él, vienen dos conocidos a hacernos el aguante del ensayo y ahora vamos a ver lleno el teatro, o sea, es mucho, es un montón y estamos re contentos. Un vasito de agua y a dormir es un ratito. Hoy no hay cien. Un calmante. Un somnífero, algo, como para aguantar. Dame algo, dame algo. Para la gente que recién se conecta, estamos hablando con Saviti y Romy Benito, ¿sí? Aroldo y Leonor en la obra La Desgracia, que se van a presentar en el día de hoy, 17 de junio, 21 a 30, y también el 19 de junio a las 20 horas, con pandemia, un musical muy lindo ahí, Teatro Ingeniero White, Avenida General San Martín, 3619. Que nos cuenten un poco de qué se va a tratar la obra para la gente que va a ir a verla, también para la gente que dice que ir a comprar la entrada porque la verdad que esta nota me está gustando porque, no solamente por ello, sino también porque soy un gran entrevistador. Muy bien. Pero que nos cuenten un poco de qué se va a tratar esta obra para invitar también a la gente a que sepa. Bien, empiezo por el género, que es lo más difícil por ahí de categorizar, porque es un musical, pero no es un musical típico de nicho de gente que le gusta el musical únicamente, sino que es un musical que suele gustar a todos los públicos. Entonces, es un policial, es cierto, porque ahí hay un crimen en el medio, pero sobre todo, creo yo, si tuviera que ponerle un título, es una comedia, porque es de verdad que es para reírse muchísimo. Es una mezcla de todo. Es una mezcla de todo. Por eso cuando te preguntan qué es, qué voy a ver. No sé. Tiene de todo, tiene de todo. Sí, es un gran show, un gran espectáculo. Y trata de que en un pueblo argentino de 1970 y pico, 80 y pico, aparece un virus mortal de transmisión sexual. Y empieza medio a pasar cosas en torno a eso. Exacto. Y además, el factor ahí clave es que la primera infectada de este virus es la hija de la intendenta. Entonces, esto es un tema. Justo un virus. Justo, claro. Justo un virus. Tal cual. Y lo más loco es que esta obra fue creada antes de la pandemia. Fue creada un par de años antes de la pandemia, pero fue como premonitoria, porque es como un virus que azota a un pueblo y que no se encuentra la cura y qué sé yo. El miedo que provocan todos los que están ahí. Las relaciones. Y la época que se remonta, época difícil también, de encontrar una cura, complicado. Sí. Cuando hablamos de elenco, ¿quiénes? Yo sé que los tienen anotados, pero para que los nombren también, porque son todos partes, ustedes representan. Excelente. Mirá, los tengo acá a mano porque no me quería equivocar ni olvidarme de alguien. Nahuel Obreque, Romina Benito, Olivia Cambiasso, Fabricio Bottoni, Rocío Abondet, Camila Spacesi, Gabriel Garay, Lucía Marinetti, Juana Montenegro, Sol Duca, Gonzalo Vitti, Luciano del Órfano, Matías Mambretti. Ese es el elenco. El elenco. Y te voy a nombrar, si me permitís, también a los músicos, porque tenemos una banda hermosa que toca en vivo. Y tenemos a Manuel Ignacio Castaño en el piano, Ana Abad en la guitarra, Renzo Coché en el bajo, Rocío Palma en la flauta traversa, Laura Fuentes en el violín, Daniel Ovejero en el cello y Mauricio Bahía en la batería. Porque acá no es solamente elenco para la gente, como es musical, tenés los músicos por un lado, el elenco por el otro, aunque van a estar todos juntos, por supuesto. Cantidad de gente. ¿Se complicaba para hacer el ensayo? Veinte en escena, imaginate. Y sí, se complicaba porque es difícil juntar 20 personas. O sea, en un principio ensayábamos por separado. El elenco de actores y cantantes por un lado y la banda ensayaba por el otro. Después en un momento hubo que ensamblar eso. Entonces tuvimos que pautar ensayos en los que los veinte pudiéramos estar y empezar a hacer esas pasadas con los músicos. Y ensamblar la música con nosotros porque era... ¿Seguir el ritmo todo? No, es tremendo. Pero la verdad que se logró un producto hermosísimo y los músicos la rompen, la verdad. Porque yo me olvido por momentos. Estoy cantando y suenan tan bien que pienso que es una pista. O sea, por momentos me olvido y están ahí ellos dándolo todo al lado nuestro. O sea, no, genial. Tener los músicos en vivo le da como otra vida también a la obra. Nosotros ensayamos varios meses con las pistas. Buenísimo, suena hermoso. Pero no se compara con tener ahí... Es un plus. Porque uno ve una obra común, sí, no es un musical. Una obra policial puede ser común. Pero esto ya es con musical, musical. Es un plus distinto que la gente va a ver y escuchar. Y se va a llevar a algo muy lindo también. Sí, sí, es hermoso ver... Va, qué sé yo, a mí me encantan mucho los musicales también. Entonces, esto de ver gente cantando, bailando, tocando música, todo en vivo, es como una inyección de energía que te están transmitiendo. Es impresionante. Es muy lindo. Así que la verdad que los que puedan ir, se los recontra recomendamos y los esperamos. ¿Después de la pandemia, primera obra? ¿Primera obra? ¿Después de la pandemia? Ahí hay también esos nervios por eso. Ahí está el tema. No, las ganas, las ganas acumuladas, imaginate. Porque nosotros, por ejemplo... ¿Vos estabas también en Hairspray? No, no llegué. Casi te ibas a sumar. Bueno, con esta misma compañía, Wicked Company, estábamos armando Hairspray previo a la pandemia. Y ya la teníamos casi toda ensayada. Y justo pasó la pandemia y se suspendió todo. Entonces quedó en la nada, quedó trunca esa obra. No se pudo hacer. Y bueno, después de la pandemia surgieron estas audiciones. Y obviamente, bueno, yo fui porque... Nada, re ganas de hacerla porque conocía la obra, la música, todo, y me encanta. Y bueno, creo que todos estamos con muchas ganas también por eso, por tanta falta de poder pisar un escenario y estar ahí en un musical. Pisar una cancha, se podría decir de esa manera. Ah, salimos a la cancha, sí, sí, sí. Sentir el olor a la madera del escenario, todo eso, imagino que debe ser importante. Ya hablamos de eso, el olor al humo, ¿viste? Las máquinas de humo que tienen como un aromita. Ayer que hicimos la prueba de luces, de micrófonos, todo estaba ese olorcito y bueno, ya estamos ahí. Es como la perilla. Ahora queda salir la escena, no queda eso así directamente. Sí, sí, sí. Chicos, la verdad, muchísimas gracias por haberse equivocado en el Newstrix. Me quedaría hablando media hora más para que me cuenten por pandemia y todo, pero se me va el tiempo. Me imagino que habrá sido difícil volver ahora, debe ser muy lindo. Y les deseo muchísima suerte para lo que serán estas dos fechas, 17 y 19. Así es, si quieren entrar, por Instagram, arroba la desgracia bebé, Belarga Belarga de Bahía Blanca, o Wicked Company, a través de ahí nos escriben y consiguen. Para hoy quedan muy poquitas, así que tienen que escribirnos ya. Si no tengo un número de WhatsApp acá también, 291-537-0471, lo repetimos, 291-537-0471. También ahí los pueden encontrar para, por supuesto, las entradas. Genial. Salen 1.500 pesos, nada más. Sí, los invitamos porque realmente vale la pena y no se ve muy seguido acá en Bahía un producto tan lindo y con música en vivo, o sea, vale la pena realmente. Y hay mucha gente detrás de esto trabajando porque veo también una ficha técnica muy grande también. ¿Querén nombramos a las directoras? Que yo no las nombro. Por supuesto, nombren. Que también note la directora, ¿quién? Sí, que las nombramos. No las tengo ahí, pero yo las digo. Cicela Arostegui, Cintia Nievas y Milagros Piro son nuestras directoras que son justamente de Wicked Company en la parte de música, de danza y de teatro respectivamente. También nos nombramos, tenemos una escenografía que está buenísima, que la semana pasada conocimos. Es un producto de verdad completito por todos lados, así que de verdad que no se van a arrepentir los que puedan ir a vernos. Sí. Y que estén atentos también, que nos pueden seguir en las redes porque vamos a hacer más funciones. Eso quería gustarles. ¿Puede haber más funciones? Sí, seguramente va a ser así porque hay mucha gente que está con ganas y que, por ejemplo, como es un fin de largo, se les complicó, pero que quieren ir a ver La Desgracia, así que seguramente se va a dar alguna otra fecha. Pero para hoy ya estamos casi, casi ahí. Para hoy ya casi, casi. Casi, casi completo. Sí. Bueno, chicos, muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias a vos. Pasaban ahí por el Newstrix, Gonzaviti, Aroldo en La Desgracia, Romy Benito, Leonor en La Desgracia, que se van a presentar en el día de hoy junto a un gran elenco en el Teatro Ingeniero White, Avenida General San Martín 3619, a partir de las 21.30 y luego el 19 de junio a las 20 horas. Van de envío porque es un gran musical y policial, una mezcla de todo. Y los pueden seguir en La Desgracia BB en Instagram para pedir las entradas o wicked.company o al WhatsApp, lo repetimos nuevamente, 291-530-70471. Pueden ahí comprar las entradas para La Desgracia. 45 minutos, pasaron de la una del mediodía, ya no nos quedan nada. 15 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Nosotros hacemos una pequeña pausa en el Newstrix y metemos ya recta final, si les parece. Gracias.